El 19 y el 20 de septiembre, Misión Infantil, tiene enseñanzas, diversión y gratos momentos que jamás olvidarás. Por eso invitamos a todos los niños y preadolescentes al Festival Infantil. Festival Infantil. Nos acompañará en la administración Josué Scott, líder de jóvenes de la comunidad apostólica Manantial de Vida. Vamos todos al Festival Infantil, los días viernes 19 y sábado 20, de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la comunidad apostólico sana. ¡Te esperamos!